Que aunque ahora parezca imposible, todo este dolor que sentís va a pasar. Y vas a estar bien. Te lo prometo. No, no va a ser fácil decir lo que tengo para decir. Sí, me imagino. Pero, ¿no tenés la obligación de hacerlo, eh? Sí. Tengo la obligación de ser honesto con lo que siento. Te amo. Ay, yo más. Estuve hablando también de esa mujer. Mucho. Te jugó en contra, me parece. No, morí con tu pelo. Ah, qué divino. Ah, esto es mío. Vos sos la, la... ¿Yo soy? ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Yo quién soy? Aquí en el convento hay asignado un dormitorio para la madre y para la hija. Estoy esperando este momento hace mucho tiempo. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Y gracias a ti voy a despertar. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Tengo esperanza. Puedo seguir. Existe el miedo. No, no. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Tengo esperanza. ¿Viste a comprar helado también? El regalo de Concepción vino con yapa. A ver si está bien, chocolate para mí, granizado y pistacho para vos. ¿Y quién te dijo que me gusta eso? Tengo mis informantes. Pero Concepción no sabe qué gustos de helado. No lo sé por Concepción, lo sé por vos. No, yo no recuerdo que haya tenido ninguna conversación con Concepción. ¿Vos por qué pensás que yo te perdoné ahora? No sé, no entiendo. No te asustes igual. Abrí el cajón. ¿Y esto? Las encontré en la casa de campo. Había un montón de fotos. Yo me quedé con esta, si no te molesta. Me gustaría tenerla. Sí. Entonces Jorge decía la verdad que le había guardado mis cartas, pero son muchas, ¿no? Sí, guardó las tuyas y las de él. Se ve que te escribía a pesar de no saber a qué dirección mandarlas, papá. Se amaban mucho ustedes. Sí. Muchísimo. ¿Y me desearon? Sí. Te deseamos. Desde la primera vez que... que lo besé a tu papá, yo siempre quise tener un hijo con él. Y bueno, viniste vos, que sos más de lo que yo podía esperar. ¿No? 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 No, déjame hacer esto. Para mí... No, para mí es importante. Perdóname, Clara. No. Y... Y... Y gracias. Gracias por darme la vida. Gracias, mamá. Ahí está el café. Ahí está el café. Yo no puedo creer que encima nos llegará a casa a dos personas haciendo que café. Que quiere que limpien a mí. Vas a empañar todo el plan. ¿Qué plan? ¿Qué plan? No, no me puedo calmar. No me importa ningún plan. Yo no me voy a fumar esa fautita que viene acá con esas calzas engominadas. No se usa más. Por favor, sáquesela, señora. No me parece. Fue algo del pasado. ¿Qué del pasado? Del pasado estaba... Fue algo que... Mentiroso. Te estás trabando. No sabés ni qué decir. Sos un mentiroso. No quiero escuchar tu... Chila, nos estamos por casar. Por favor. No, ese golpe de asco tampoco, ¿eh? Tampoco. Querer a mí enternecerme con el casamiento cuando me mentí. Y sos un chamullero. No te estoy mintiendo. Confía en mí. Es que no tenés que decírmelo porque yo vi... Mirá, mirá. El reencuentro fue... ¡Hola! ¡Ay! Tanto tiempo que conté conmigo. Bueno, basta, basta. No podés estar desconfiando de mí, ¿no? Ustedes estamos por casar. Yo ya enmaduré, en Facebook, en una relación. Mentiroso. Te juro. Fíjate. ¿En serio? Sí, por favor. Es horrible que estés desconfiando de mí. No, no, no se puede. Ay, Steve. Steve. Ya que te encuentro así de tipo casualidad, nada. Quería aprovechar porque... Te quiero pedir perdón. ¿Perdón por... ¿Por qué? Hello, Steve. ¿Por qué? Tu ex, ¿te acordás? Te tiró las cositas por la ventana, culpa de... No, está todo bien, está todo bien. No, no pasa... Después lo hablamos. Lo hablan ahora. Si yo estaba trabajando, no van a escuchar para nada. No, lo que... Yo quiero que te... Claro, yo te juro que no tuve nada que ver, no le dije nada. No, está bien, yo te creo. ¿Sí? Sí. ¿Te crees? Sí, sí, te juro, te creo. No, Steve. Es uno de tus actos y yo lo conozco. Me hace siempre esto, hace años. No, no, no. ¿Te crees, en serio? Te juro, Faust, te creo. Ya, igual la relación venía un poco tensa, así que no, no tenés nada que ver con eso. Ok, genial, entonces. Linda, ya que estás, ¿me alcanzás un poquito de adulcorante, please? Gracias. Calmate. Calmate. No grites. No me grites. No pasa nada. Es que me siento mal, no me grites. No grites. Te juro que no. No pasa nada. No me grites, no me grites, no me grites. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a ir. No, no, no te vayas. No me toques. No me llames tampoco, me te juro que... ¿Tienen como un código? No, no te vayas. Me escribí, Faust, yo lo escuché. No te vayas. Ay, Dios mío, me siento rara, porque soñé tanto con este momento que me dijeras mamá, y que a medida que pasaba el tiempo yo siempre lo pensaba, digamos, lo sentía en mi cabeza como si fueras una nena, como mamá, mamá, pero no importa, no importa. Me lo imaginaba de otra manera, pero no importa. Perdóname. Perdóname, porque lo que te dije, perdóname. No, basta, basta, ya está, no te castigues más. Sí, pero... Yo ya te castigué mucho. Pero no estuvo bien lo que hice, te mentí, no estuvo bien, tenías razón. No, no. ¿Quién tiene razón en estas situaciones, Clarita? Es... No sé, para mí fue muy difícil. Sí. Yo estaba muy enojada. Sí, pero no te lo merecías. Yo me, no sé, me manejé mal y... Perdóname. Basta de pedirme perdón. Vos... Vos me diste la vida y... Te ocupaste de dejarme con alguien... Tan genial como Blanca. Así que... Ay, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Mucho te quiero. Y yo que siempre estoy tan enojada con Dios... Al final le tengo que agradecer. Siempre estuve con gente buena a mi alrededor. Me... Me dejó siempre en buenas manos. Primero con Blanquita. Que era lo más. Y ahora con vos. Que sos mi mamá. Te quiero. Hola, Espi. Dejo el cel prendido. Así, cualquier cosa... Me... Entrás así, me asustás. Me puedo morir de un infarto. Ahí ya quiere verte. Dice que te manda varios mensajes y no le contestás. ¿Sabes que me estoy cansando de ser esclavo de ese... Garzobispito? ¿Qué le digo? Nada. No le digas nada. Deja que yo le voy a hablar. Vos quédate acá. Descansa. Mañana tenemos un día duro. ¿Estás bien, Asi? Sí, sí, sí. Sí. Voy a hablar un segundito con Jorge, ¿sí? Ay, Jorge. Hola. Sí. Hola, Jorge. Bueno, bueno, nada. Hice lo más rápido que pude. Entré por la capilla porque no quería que Genoveva te traiga problemas. Bueno, vos sos amigo de todos, ¿eh? Presidente de la cooperadora. Te llamé porque quería darte una noticia y no pude esperar hasta mañana. Y que es muy importante para mí. ¿Decidiste venir a vivir conmigo? No, Jorge, no. No, Jorge, no, esto no. Bueno, no voy a jugar a las adivinanzas, no te decime qué. Que Esperanza me perdono. ¿En serio? Yo te dije que había que tener paciencia. Sí, pero vos tenés mucho que ver. No, yo no hice nada, no. Sí, hiciste. No. Yo... Julia les encontró con una foto nuestra y... Con razón no las encontrábamos nosotros. Qué linda que estabas acá. Los dos estábamos lindos. Gracias por todas las cartas que me escribiste y no me mandaste. No tenía tu dirección. Todos los días diez, durante diez años, yo te escribí una carta. Diez de noviembre. Nuestra fecha. Hola, mi amor. ¿Te desperté? Hola. No, 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 apenas me estaba durmiendo. Ya son como las tres de la mañana, ¿no? Sí, vine caminando de la Santa Sede. No hay nadie en la calle. Me estuvieron haciendo esperar hasta esta hora. ¿Cómo caminando? ¿Estás loco? ¿No te pones un auto? ¿Qué pasa? Necesitaba caminar. Quería caminar. El aire que se respira en esos pasillos puede ser muy denso. ¿Literalmente lo decís? No, es una metáfora. Y bueno, bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, mi amor. No, no, claro que no. ¿Ves? En eso hice bien en no ir. ¿Qué iba a estar haciendo? Bueno, no voy a querer salir, no voy a querer hacer nada más que esperarte. ¿Qué haría ahora? No sé qué hubieras hecho antes. Pero sé qué hubiésemos hecho ahora. No, no sé lo que te extraño. Extraño mucho. Yo también te extraño. Pensá que estoy ahí con vos. Ay, no sabés las ganas que tengo de besarte. Yo también. Y bueno, imagínate que te beso ahora. Sos hermosa. Vos sos hermoso. ¿Pensás que vas a volver antes de un mes? Sí, claro. Hoy no pude tener la entrevista con su santidad, pero no pasa de mañana. Eso te lo aseguro. Bueno, tenés fe. Sí, lo vas a lograr. Pensá que vamos a poder estar juntos por fin. Es lo que hago. Bueno, a mí me encantaría seguir hablando con vos, mi amor, pero tenés que descansar. Si puedo. Sí, vas a poder. Mañana es un día muy importante. Te amo. Y a la distancia más. Yo también te amo. ¿Cortás vos o corto yo? Me encanta este juego. Cortás vos, corto yo. Me hace sentir de 15 años. Hagamos una cosa, cortemos juntos, como la otra vez. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Chicas, corté más budín. Ahí dejé. Si me preguntan a mí, para mí algunas no deberían comer. Pero bueno, nada, coman las que quieran. Bueno, no, es la ansiedad por el reality. Por cantar y no por lo importante. La verdad es solo. Come un pedacito. Come este, que te gusta el coquito. No quiero, no quiero. ¿No lo querés? Te juro. ¿Estás como inapetente? ¿Estás con temas? ¿No? ¿Querés contar? Eh, qué raro me preguntes vos, Carmela. No, no me pasa nada. No tengo hambre nada más, chicas. Bueno. ¿Quieren? No. No tengo hambre. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Notición. ¿Qué notición? Yo les leo, mira. No, yo leo. No, yo leo. Más clarito leo yo. El obispo Tomás Ortiz, el delfín del Papa Francisco, el líder de los humildes, será enviado a combatir el hambre. ¿A dónde llegan? Parece que al desierto, al Amazonas. Esto no puede ser cierto, Clara. Bueno. Si esto es verdad, yo me mato, ¿entendés? Bueno. Bueno, no, no, no. Paso por paso. Déjame leer primero. A veces los medios, viste, exageran. Tranqui. Quédate tranqui. Tranqui no. Este es un medio oficial del Vaticano. Te estoy viendo, Turca. Te estoy viendo. Estoy enfrente de ustedes. ¿Qué haces así? Por favor. Bueno. Perdón. Perdón. Lo que a veces pasa es que, la verdad, viste, jode más a la distancia que cara a cara. Así es eso. Lo que es raro es esto del Amazonas, que dice, ¿no? Es como... Sí, todo, todo es, todo es tremendo. Sí. ¿Por qué no me llama? ¿Entendés? No entiendo. Llámalo vos, mi amor. Lo llamo yo. Lo llamo yo. Dejá que lo llamo yo. ¿Qué vas a probar con el tuyo? Sí, voy a probar con mi teléfono. A lo mejor él me atiende. A ver. A ver. No, no, dice que no, no está conectado. Que no está... ¿Ves? ¿Ves? No está conectado, dice. A mí también. Bueno. Es así. ¿Qué sé yo? Hay cinco horas de diferencia. Yo ya te expliqué. Cuando vos dormís, él se despierta. Tiene que estar en sus reuniones. Entonces no te puede. Un WhatsApp, claro. En algún momento del día. Un WhatsApp. Pero a vos te parece que él saque, viste, y esté guac guacuamos... Guatsapeando. Guatsapeando en el medio del Vaticano. No puede estar un obispo guatsapeando. Pero, claro, ¿cómo va a ser difícil? Estoy en el Vaticano, mi amor. Si no hay señal en el Vaticano. En frente a tuyo. No, son malísimas. Son malísimas para... Son un espanto. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me tienen harta. No les voy a pedir más ayuda a ustedes. Me pidieron sinceridad. Bueno, ¿qué voy a hacer? Disculpen. Viste, puede ser que falle la señal, ¿eh? También puede ser, porque vos fijate. Tan cerca de Dios, tan lejos del satélite, puede fallar la señal. Suele suceder los meteorólogos. Yo doy una cosa, Turba. ¿Girás sobre tu eje? ¿Girás sobre tu eje? Sí. Vuelve a tu silla. Te agradezco. No, está bien, te juro. Yo veo el esfuerzo, veo el esfuerzo. Pero anda, anda, seguí cosiendo. A ver, yo esta noche tengo reality y no pienso cantar si Tomás no me llama. Esto es genial, esto es genial, genial, genial. Mi amor, suerte para vos. Ay, amor, gracias. ¿Te la robaste de la mesita de adelante? No, no. Le pedí permiso del seguridad y me dijo que me la podía llevar. Gracias, gracias, mi amor. Gracias. Suerte, suerte. No, necesito suerte. Mirá, vení, vení, vení. Mirá esto, chequea, chequea. ¿Qué es esto? Gracias Dios, al fin me ayudaste, una para mí. ¿Cómo que se va a la Amazona? ¿De qué me estás...? ¿Qué me estás...? Es genial, es genial. Buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué buenísimo? Dos más dos. La monja, reciclada, la popular, la de todo. ¿Sabés cómo de estar no debe tener un hilo de voz? Se le cortaron las cuerdas vocales con la de la noticia. No me... ¡Te lo juro! Ay, no puede ser, estoy muy contenta. ¿Qué? ¿Qué ponés? Esa cara de caniche todavía asustado, mi amor. ¿Cómo? No pongo ninguna cara, querida, la cara que tengo. Simplemente me sorprende que Tomás, después de todo lo que pasó con Esperanza, haya tomado esta decisión, aceptar irse al Amazonas. ¿Qué te sorprende? ¿Tampoco lo conocés a tu hermano? Él mucha ayuda al prójimo, mucha ayuda por acá, por allá, pero al fin y al cabo... Carne, hueso, sentimiento. Igual que todo. Mirá cómo lo conocés vos, ¿eh? Un montón. Claramente lo perdieron los brillos, quedó ahí como encandilado, mirá, lo salió bien igual. No, 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 Tomás no, imposible. A Máximo puede ser, Tomás no. No, acá hay algo, no sé, para mí lo están obligando... ¿Quién lo está obligando? No sé. Nadie lo está obligando. Aparte justo ahora el final del real, ¿no te parece como rarísimo una cosa? ¿Quién hace ahora cantar a Esperanza? ¿Quién? ¿Tiene que venir el Papa Francesco en un monopatín rogándole? No, 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 no. ¿Sabés quién va a ser? ¿Quién? Vos. ¿Yo? Vos. No, yo no, aparte le tendría que mentir porque yo ya no lo banco al marzo bispo. ¿Qué le digo? No sé qué decirle. Bueno, no sé, tenés que levantarle el ánimo, la tenés que convencer. Es el debut de los Solaris, la tenemos que romper. Sí, sí, rota está ella, tiene el corazón hecho triza por culpa de ese chabón que... ¿No es raro? Sí. Es rarísimo. Sí, sí, ahora a mí no me cierra por ningún lado, pero yo supongo que se va a aclarar. Perdóname que te lo diga de esta manera, pero me parece realmente muy poco serio que este portal lo sepa antes. Pero no fuimos nosotros. Debe haber sido alguien del arzobispado de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que quiere que haga el cardenal en el Amazonas? Bueno, Libor no tiene una gran relación con los de Médicos Sin Frontera. Entonces le pidieron ayuda por lo del brote de malaria. Vos lo habrás visto en las noticias. Sí, Misiones en la zona, sé lo que pasa. Sí, bueno, entonces sabés que la gente de ahí es muy cerrada. Esto queda en la frontera con Perú. Y bueno, hay distintos grupos étnicos, distintos idiomas. ¿Por qué me quieren mandar a mí? ¿Me quieren correr del medio? No, no digas eso, no es eso. Pero la verdad que la situación es muy grave. Y si no llegan los medicamentos, va a estar mucho peor. ¿En qué estás pensando? Que ayudar me tira. Pero en realidad vino por otra cosa. Yo vine acá a hablar con su santidad por otro tema. Bueno, pero hasta que Libor no llegue de su gira, olvídate. Además, esto te va a ayudar. Es como una prueba para tu liderazgo en la región. Te digo más, te conviene. Con este papa se aplaude mucho al que hace. Pero, Firi, yo no lo haría por conveniencia. Lo haría para ayudar, nada más. Discúlpame, no quise ofenderte. Tenés razón. Solamente te pido que lo pienses. Sería por una semana, nada más. ¿Una semana? ¿Cuándo hay que salir? En dos horas y media sale el avión. Bueno, está bien. Te despido, entonces. Me voy a preparar mis cosas. Que Dios te bendiga. A vos también. Gracias. ¿Cómo me...? Pará, pará, pará. ¿Te copio vos? Pará, no. Ay, ¿por qué no conecta? ¡Qué bronca! Ay, no sé. ¿Será como que el marzobispo le cortó la onda a Dios y ahora Dios nos corta la señal? No, no, no. Si vas a decir estos textos, te vas. Bueno, perdón. Ayúdame. Si viniste acá, me ayudás. Bueno. Dale, movete porque estamos ahí de la conexión, ¿entendés? Pero habría como que buscar otra... Ay, me estás enredando. ¡No, ahí, ahí! ¡Quieta ahí! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Hablale! ¡Casi, pará! ¡Hola! No te muevas, no te muevas. ¡Decíle algo! ¡Shh! Me quedé... Moviste la mano. Me quedé quietísima cuando dijiste que me quedé quieta. No, me quedaste quietísima. No, ayúdame. Ayúdame de verdad. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué está preocupada? ¿Por qué tanto problema? Que quiero hablar con él, nena. Bueno. Preocúpate mientras por hablar con otros. Hasta que des con él. Digo, una alegría. Ándate. No, bueno, está bien. No me digas que me vaya porque después te aburrí y me volvés a llamar y me voy a enojar y no voy a venir más. Estoy muy preocupada. ¿Ves que te pasó algo? Pero no, querida. Si le pasa, las noticias feas corren rápido y te enterás al toque. No le pasó absolutamente nada. De haberle pasado... Mirá. ¿De haberle pasado algo? Sale acá. Típera, flana. Marzobispo, descuartizado. No, no. ¡No, no! Bueno, te quiero decir, quedate tranquilo. Vas a ver acá, con foto y todo. No va a pasar eso. No, no, no. Ay, te leo del horóscopo. Ya que estamos. ¿Qué tiene que ver? Mirá justo, qué loco. Cuando se cierre una puerta y algo finaliza, pues se abrirán dos ventanas. A vos te le diría por la ventana. Eso. Y mirá, sigue. Te leo el mío. Dice, ojito. En consejo dice, ojito. Consignos de admiración. Dice, mujer muy cercana a usted, pasará a ser de su desconfianza con rulos. Justo vos. No, Gilda, de verdad. Sí quiero levantar el ánimo. No, no me lo levantás, me lo levantás. ¿Por qué no te lo levanto? Ándate, de verdad. No, es que quiero que hagas lo del reality. Quiero que estés contenta. Quiero que estés... No voy, sabe esto. No voy a ir al reality hasta que no hable con Tomás. ¿Por qué no vas a ir al reality? Porque no puedo... Hácelo por la guita. Hácelo por la guita. No tenemos plata. Tenemos la misma ropa del verano pasado. Estoy harta de estos nuditos. Y tu top, que era amarillo el verano pasado, ahora te acerques blanco, que es nuevo. Ya sé, estúpida. Re viejo. Guita, plata. Tengo miedo de perder la dirección. No puedo dejar de oír mi corazón. Quiero decírtelo y no encuentro palabras. No quiero quedarme sola en un rincón. No quiero perder la voz. Esperanza mía. El suceso del año. Nuevo espectáculo. Invitados especiales. Cinco y seis de diciembre. Luna Park. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Porque no puedo más vivir sin vos. Te muero de él. Tengo tu amor. Tengo él. Este dos y tres de noviembre viví los mejores descuentos del Ciber Monday en Garbarino.com. Aprovechá estos dos días de increíbles precios en muchísimos productos. Además, podés comprar y retirarlo en el día. No te lo pierdas. Todo en Garbarino.com ¿Me querés explicar qué es esto, Leticia? Esto es una citación para el juzgado de menores para... Hoy, mirá, qué rápido funciona la justicia. ¿Cómo vas a hacer eso, Leticia? A ver, explícame. Ey, epa. ¿Ey qué? Ey, uf, no es la forma de hablarme. ¿Qué te pasa, Pedro? Vos te das cuenta, ¿no? Que nos arruinaste, que en el momento que tengo que estar en este lugar, yo tengo que estar cantando a la misma vez como querés que haga. Bueno, a ver, yo no soy la persona que decide los horarios de una citación ni nada por el estilo. Yo cumplí con mi obligación de informar lo que tenía que informar. ¿Cumpliste y nos hundiste? No, mi amor, yo no te hundí. En todo caso, te hundió la persona que recibió al asistente social en el lugar donde vos vivís y le mostró la realidad y un poco más, que debe ser Eva Monti, que ahí figura. Y ahí tenés a la otra persona responsable, así que en todo caso, hablá con la otra persona responsable y no conmigo. Nosotras ya hablamos de esto. Yo te voy a pedir que no te metas más en mis cosas. ¿Tus cosas? Es la alumna del colegio el que soy psicopedagoga. No son tus cosas. Sí, pero vos tendrías que contenerla, no exponerla. No me digas cuál es mi trabajo, yo sé perfectamente cómo hacerlo. No quiero tener esta conversación acá enfrente de los chicos. Clara, por favor, no te... Los chicos ya son grandes y tienen 17 años, porque si vos estabas hablando con ellos, ya son grandes. O sea que ya son grandes para escuchar una conversación, pero no son grandes para hacerse responsable de lo que se tienen que hacer responsable. No quiero hablar más, por favor, te lo pido. No, ¿sabes qué? Sí voy a hablar. No, pero sí, sí te lo voy a decir. ¿Sabés lo que me molesta? Me molesta que vos venís a mí a recriminarme sobre cuestiones que vos haces muchísimo peor que yo como tutora. ¿Qué está diciendo esta chabona? Nada, no está diciendo nada. ¿Qué decís? Déjame a mí. No, pero... A ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Leticia, Leticia, ¿qué pasa? Nada, a mí no me pasa nada, Jorge. Yo quiero nada más que quede claro que yo no voy a ir a este lugar, que yo voy a ir a cantar. A ver, vamos a ver si vas a ir o no vas a ir. Primero anda y yo... Después lo voy a arreglar. A ver, Jorge, por favor. Ahí tenés, una de cal y una de arena. Primero le decís a nada, tranquila, después lo voy a arreglar. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, yo voy a ver con quién puedo hablar para justificar la ausencia de Lola, pero hoy los chicos van a tocar, sí o sí. Así que vamos, que lo llevo. No, no, me parece. Por favor. Gracias. No sé qué pretendés con todo esto, pero no te lo voy a permitir. Tengo buenas noticias. Lo escucho, monseñor. El obispo Ortiz se está embarcando en una misión al Amazonas. ¿Qué? No me digas que no sabías. Sí, sí, algo había leído, pero... La verdad que me sorprende cómo él fue al Vaticano más que nada por su relación con la Esperanza. Qué poco conoces el corazón de Tomás. Él es un hombre puro, leal. Mire usted. Bueno, me alegro que haya aceptado. Sé que hoy en día todavía hay mucha gente que no vuelve viva de ese lugar. Sería un detalle, ¿verdad? Pero lo realmente importante ahora es que me confirmaron el nombramiento como cardenal. Viajo a Roma en estos días. Bien, muy bien. Entonces lo suyo ya está. Lo felicito. Pero Tomás es impredecible. Pero mientras esté en el Amazonas, haciendo buena letra, está todo bien. Lo único que me preocupa es si esta chica, Esperanza, no me gustan las sorpresas. No, no, no. Entiendo. Un escándalo en este momento le haría a usted perder el cargo. Al instante. Sobre todo uno que involucre a esta mujer. Por eso lo más conveniente es que estos dos se mantengan bien distantes. Puede quedarse tranquilo que para mí va a ser un placer ocuparme personalmente de eso. Tomás y Esperanza no se van a volver a ver la cara nunca. Se lo prometo. Ay, yo no lo puedo creer esta turra. Te juro que la odio, ¿entendés? Es obvio que fue su culpa. Pero no sabés si fue ella. Bueno, basta, 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 basta. Hay que cambiar esas caras que tienen. Hoy es la oportunidad para que sus vidas cambien para siempre. Sí, las suyas y las nuestras también, ¿eh? Así que vamos, rompanla, pónganle onda, rock and roll. Sí, la última vez que subí al escenario me rompieron. Ay, los sentimientos, los colazoncitos. Dale, nene, un poco. Si me traigo le das, tengo rating. Disculpe, te quería hacer una pregunta a vos. Para hacer unos cambios en el tema contrato, ¿con qué hablo? Estoy con poca paciencia, no tengo tiempo para... No, no, pero escucháme, estos cambios te benefician a vos, en particular a vos. ¿Vos tenés de producción? No. ¿No? Bueno. Sabés, un segundito, si me di conmigo. Bueno, chicos, vamos, la tienen que romper. Es el momento único de sus vidas para que dejen de ser así de mediocres como son. La van a romper. No desperdicien esta oportunidad única, ¿eh? Hoy sí es una noche de mucha emoción, amigos, porque es la final, la gran final de Cantalo Fuerte. Ahí está, la gran final, la gran... Vamos, ¿eh? Vamos a precalentar, vamos a precalentar. De Cantalo Fuerte. Pero antes que nada, quiero presentarles música a una banda. Vamos que venimos, vamos. Súben ustedes. Ay, no, que nervios. No para la, dejen todo, ¿eh? Ay, no, que nervios. Ay, no, que nervios. Bueno, vamos. No para la. Vamos, 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 vamos. Bueno, eso, eso. Un fuerte aplauso de toda la gente que está en el estudio, en sus casas, para recibir en Cantalo Fuerte a Los Solares. Ese es el aplauso, bienvenidos, de este lado, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, acá tengo a Pedrito, que ya ha concursado, ha estado acá. ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo sigue todo? Bien, fantástico. Muy bien, muy bien, muy bien. Mejor imposible, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bien vocalizado, bien arriba. Muy bien. Muy bien. De este lado, Pedrito, ahí está. Tenemos a, por supuesto, de este lado a Lolita, por supuesto. ¿Cómo va? Elegante, como siempre. Elegante. Elegantísimo. De este lado, muy bien. Bueno, sí, y bueno, eso quería decirte, y bueno, qué grupo unido, ¿no es cierto? La verdad que somos un grupo muy lindo. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué van a cantar? Federico, qué nombre es. No, la canción, la canción. ¿Cómo es el nombre? Nada es imposible. Perfecto. Bueno, por ahí, Federico, ese es su lugar. Muy bien. Señores, ¿están listos los teloneros de esta gran final de Cantalo Fuerte? Cantan. Música Maestro, Los Solares y Cantalo Fuerte. A ver, se va a escuchar. ¿Qué es eso que no te cambiaste? ¿Por qué no te cambiaste? Porque falta la sorpresa, amor. ¿Qué sorpresa? Es sorpresa. Ah, contame, contame. Es sorpresa. Epa, qué guapo. ¿Qué estás, eh? Hola, sí, vos también estás muy guapo. ¿Me trajiste lo que te pedí? Ay, a mí. Me extraña, obvio, te lo dejé en el camarín. Siempre consigo lo que quiero, ya lo sabes. ¿Qué pediste? Siempre consigue lo que quiere. Es mi amiga. ¿Qué vas a hacer con eso? Cada vez que te veo, el mundo vibra a mis pies. Ay, qué suerte. Todo es fácil cuando estás cerca de mí. Y si no estás, cambia todo el sabor. Todo es más triste, pero bueno es malo. Dame tu mano, vayamos hasta el sol. Si no estás aquí, no hay nada. Yo quiero volar sin rumbo. No, porque nada es imposible, todo cambia de color. Si estás conmigo, si estás conmigo, todo brilla a mi alrededor. Nada es imposible, todo cambia de color. Si estás conmigo, si estás conmigo, todo brilla en mi corazón. Por este bodrio, están tan entusiasmados, digo. Este bodrio, disculpame, pero Hacktags, los Solaris, es trending topic en Twitter. Hashtag. Hacktags. No, no, no. ¿Has solito? Eh, sí. Eh, sí. Ahora está viniendo Gilda, pero ahora estoy... Seis. Dr. Baila. Hoy día traigo todo lo que soy, soy valiente, tengo ganas de entregar mi corazón. No quiero más sentir tu desilusión, no bajes los brazos, estamos juntos, vayamos juntos, Todos cantemos la canción, si no estás aquí, no hay nada, yo quiero volar sin rumbo. No, porque nada es imposible, todo cambia de color. Si estás conmigo, si estás conmigo, todo brilla a mi alrededor, nada es imposible, todo cambia de color. Si estás conmigo, si estás conmigo, todo brilla en mi corazón. No, chicas, no puedo, de verdad no voy a ir al reality. Vas a ir, vas a ir, porque es la final y cuánto ha luchado para llegar hasta acá, convénzala, por Dios. Sí, no puedo, chicas, no quiero. Es por lo que yo pienso. ¿Qué pensás? Es por el monseñor. ¿Es por el monseñor? Ah, es por el monseñor, claro. ¿O si no estaban acá? Ustedes dos, ¿qué hacen acá? Que Nobeba la está buscando. ¿Qué pasó? A vos, a vos te estoy hablando. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Que no sé qué, no le ande a la computadora y yo... No me quiero meter en eso. Y ustedes son expertas, así que vayan. ¿Yo? Vayan a arreglarle la computadora con el tema de los mails y no sé qué le pasa. Yo no veo mucho, y por supuesto ahí las estiques. Dios mío. Qué divina. Buscándolas por todo el convento. ¿Cómo te sentís? Mal. No quiere ir, perdón. No quiere lo del reality, decidle por favor convencela que lo tiene que... 500 lucas, son 500 lucas. No es una pavada No, no es una pavada, es para ayudar a los chicos Vos tenés que ir No puedo, no puedo cantar Sí que vas a poder, vas a estar ahí Y te vas a concentrar y vas a cantar Y además te va a despejar para dejar de pensar en esa noticia Que a lo mejor no es cierta Es mentira Pero si viven diciendo cosas que no son verdad, que son mentiras Quiero que me lo diga él Si es verdad o es mentira, quiero que me lo diga él Te llama, o no, que para mí no llama esta noche No sé, no sé, pero me parece todo muy raro Muy raro Es raro No, para mí, para, no, para, qué, Clara, dale, decíle algo No que no es tan raro No, no es raro Me parece que No es raro No, que me parece que tenés que irte Digo así, yo hablo un rato Ah, dale, sí, obvio, las dejo, las dejo Las dejo, las de en vez 500, 500, 500 No, échala, échala, échala No, no, quería desearle suerte Le pido antes de seguir con el programa Eva Monti Pero señores, es momento de que el show, porque el show debe continuar Y siguen cantando, por eso quiero recibir con un fuerte aplauso a nuestra participante del día de hoy Bienvenida a cantar fuerte a Eva Monti Este es el aplauso Ah, bueno, bueno Adelante, adelante, adelante Qué momento, adelante, bienvenida Sí Te saludo, hola, bienvenida Muchas, muchas gracias Quiero decir que estoy súper contenta Quiero agradecerle a mis eviters Por seguirme siempre ¿Cómo? A eviters Eviters son las seguidoras de Eva, obviamente Eviters, acuérdense, hashtag eviters Ah, tenemos hashtag Bueno, le digo a la gente que puede hacerlo en hashtag Lo puede agregar en arroba Podemos decir eviters mongles Claro, perfecto No, quiero decirte que estamos Me sorprende lo de eviters Pero me sorprende tu look Digamos, hay un cambio ¿Qué pasó? A medias que no me queda divino Sí, te queda lindo, te queda diferente ¿Las canciones? El diablo se viste santa Perfecto, señores Canta Eva Monti Música maestro y Cantalo fuerte Clarita, si no lo puedo ubicar yo No lo vas a ubicar vos A ver, yo tengo muchos contactos en la iglesia Y además Concepción Prometió que te iba a ayudar Gracias No creo que cierva de mucho igual Ay, por favor, no estés así ¿Vos no querés verlo? Digo, querés hablar con él ¿Querés que te...? Él no quiere hablar conmigo Él te va a llamar Yo estoy segura Pero vos tenés que ir al reality ¿Para qué? ¿Para qué, Clara? ¿Para qué voy a ir? Porque los chicos del comedor te necesitan Porque luchaste por esto Porque sos la mejor Porque tenés talento Porque tenés que ir A lo mejor O sea, a lo mejor me equivoqué A lo mejor me armé toda una historia Y no era así No, no te armaste ninguna historia Vos te enamoraste de él Y no lo ocultaste No te armaste ninguna historia Sí, pero ahora pasa todo esto Te juro que entiendo lo que habrás sentido Cuando perdiste a Jorge A ver, me parece que estamos mezclando un poco las cosas Yo estaba sola Y vos ahora me tenés a mí para ayudarte Es lo único bueno, Clarita Bueno, entonces Porque me tenés a mí Confía Confía en lo que te digo Estoy segura que él te va a llamar Pero vos tenés que hacer las cosas bien Y tenés que ir al reality Tenés que cumplir con tu sueño Tomás es mi sueño Y la música también Él es mi sueño No entendés Basta, Esperanza Basta, basta Los chicos te necesitan Y Tomás te va a llamar Confía en mí Ahora te levantás Y vas al reality ¿Me escuchaste? Igual se va a llamar Necesito esperanza Necesito esperanza ahora A ver si me entendés Inútil, inútil Esperanza, trámela ahora Habría que dar vuelta el orden Escuchame Chicos, perdón Si va tensión, son demasiados Escuchame, estamos a 20 segundos A 20 segundos Un poquito más atrás Saco el video Vamos con el cronómetro ¿Cuánto tiempo tenemos? Quiero tensión ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 20 segundos Escuchame una cosa Quiero tensión Necesito tensión Necesito de vos Tres reglas básicas Tensión, llorar Llorar, llorar Dame notas Dame gotas Quiero gotas Quiero gotas para que llores Pero llores mucho Juanjo, ¿cómo voy a ponerme un segundo? No vi el video Vas a llorar porque la televisión se llora Pero, permiso Pero poco, Juancave Poco, ahí está Ahí está Esas dos gotas y lloras Escuchate, ¿no? Te necesito, te necesito Uy, cómo arde esto Muy emocionado, muy emocionado Ya está, chicos, gracias Atene Se vuelve a ir Tres, dos, uno Aca, bien Emotivo Seguramente Como todos ustedes Estamos emocionados Un gran año Es el momento que Esperanza Tiene para llegar a los estudios Si el cronómetro llega a cero Será descalificada Y la gran ganadora será Eva Monti Señores El cronómetro Ya comenzó Pueden aplaudirme Pueden aplaudirme Ay, 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 ay No, no sé ni por qué estoy acá Estás acá para cumplir tu sueño Y para cumplir el sueño de los chicos Ya hablamos de eso, estás preciosa Diez Nueve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Cinco Cuatro ¡Alto reloj, señores! Acaba de llegar a estelar Es un aplauso para ellas Que están en nuestros estudios Por pocos segundos quedaban descalificadas, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? ¿Querés contarnos? No, todo bien Bueno, bueno, quizás Quizás nos preguntamos todos Yo también, quizás fue algo de corazón Puede ser Puede ser Bueno, no quiere contarnos Vamos a respetarla Y es momento entonces De que voten todos Todo el país votando Para decirnos Y que ustedes decidan Porque la gente decide Quién es la favorita De este final De Cantalo Fuerte Ahora sí Quiero dejar a Esperanza Que cante para toda la gente ¿Vale? Sí Bueno Señores Ella va a cantar Nuestra novice Bueno, novicia Novicia Con este vestido Esta belleza Es Ya es Esperanza Esperanza La elegida del pueblo Canta Esperanza Música, maestro Y cantalo fuerte Me gustaría Dedicarte esta canción ¿No llegó Jorge? No, no Todavía no llegó No sé No sé dónde está Cuando vas a ver esto O dónde lo vas a escuchar Pero Quiero que sepas Cómo me siento Te miré a los ojos Sin querer Mi vida cambió Llenaste mis mañanas Siento que hay un pacto Entre los dos Te confesaré Sin verte te soñaba Yo sé que este amor Brillará Que pronto el dolor Llenará Cúrame que no es pecado Sentir este amor Que rompe con las velas Que valen más Que mil regalas Este pan es lo que siente Mi corazón Más allá de lo prohibido Es este amor Nuestro destino Ser, por ser Que llegué tarde Y encima me está ganando Bueno, tranquila Eso lo decía El voto de la gente Tranquila A ver, Máximo Yo soy sordo Está filando todo bien ¿Entendés? Está metiendo todas las notas Vas a ver cómo da en cámara Además, no sé El tema es medio para abajo Medio, re para abajo ¿Me podés explicar Qué estás haciendo Que no estás haciendo Lo que tenés que estar haciendo? ¿Qué cosa? Votarme Ah, pero si me recibís Siempre así Voy a venir seguido, Juana ¿Dónde estará mi Tomasito? Yo voy a llamar No te preocupes Ay, qué lindo Canta esa criatura Voy a llamar Para votarla ya Nos canta lindo Me hace mal ¿Por qué duele tanto el amor? Qué suerte Que soy monja Porque yo no aguanto De verdad Yo no aguanto No te siento De mí Más allá de lo prohibido Es este amor Nuestro destino ¿Y qué? ¿Recién empezó? Ay, madre Si quiere Apagamos Ahora mí está Vamos a apagar Vamos a apagar Es increíble Mire, mire Genoveva Siéntese No, no, no Yo prefiero así Parada que Esto es amor Esto es amor Esto es amor Hablando de años Hablando de años Señores En este momento Se acaba de cerrar La votación Entonces En todo el país Ya tenemos En breve A la ganadora La favorita Será Eva Será Esperanza Le pido por favor A Eva Si se acerca Eva Monti Fuerte Ahí está Le recibimos claro que sí Con este aplauso De este lado De este lado Por atrás Muy bien Nos quedamos ahí Muy bien Acá tengo Acá tiene el director En plano A Eva Monti Y Esperanza Una de ellas dos Será la gran ganadora De este certamen ¿Quién será? La favorita Le pido por favor Al escribano Que está de ese lado Se se acerca por favor Con el sobre Ahí está Con el conteo final Muchas gracias Ahí está De este lado Eva Muy bien Ahí está Muy bien Señores Tengo el sobre De Cantalo Fuerte Tengo el sobre Al balotaje ¿No? A la ganadora A la favorita De este gran año De Cantalo Fuerte Tengo acá A la ganadora Voy a espiar El porcentaje No me espía Espera Ahora yo Voy a decir Mucha diferencia Señores Y señoras Con el 85% El 85% Seguro que se espía Sí ojalá Sí ojalá Que sea espía Porque la otra vez Se la estafaron Cuando va no Eva La ganadora De este año De Cantalo Fuerte La celebridad Le decilo de una vez La elegida De este certamen Es Esperanza 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 La ganadora De Cantalo Fuerte El 85% Para Esperanza Y 15% Para la gente Ahí está El 15% El 15% Ahí está El 15% Ahí están Muy bien Y a ver Podés Este es el premio La gran ganadora Ahí está A ver De este lado De este lado Muy bien Ahí está Señores Con este aplauso Seguimos Porque esta es la ganadora Esperanza La ganadora De Cantalo Fuerte ¿Cómo haremos? No puedo evitar mirarte No puedo evitar pensarte No puedo sin perder la razón ¿Cómo haremos? No puedo evitar Tengo tu amor Tengo él La salsita está buena Ajá Tal cual Está brillada ¿En serio? ¿33 pesos? Ah, vengo todos los días Nuevo Big King A 33 pesos Hagamos que todo suceda Personal Te llamé porque vi una noticia En un portal Sí Salió en el portal Te enteraste Entonces es verdad Sí Sí, es verdad ¿Pero qué pasó? Asignaron a Lola Una familia sustituta No, no, no No digas Hicimos todo lo posible No puede ser ¿Se puede apelar? No, no se puede Tu padre ¿Va a invertir o no? Eso depende si papá Tiene un beneficio O depende de El beneficio Que tenga yo, ¿no? Por favor, te pido Ayúdanos ¿Qué hacés? Ahí colgada ¿Quieres saber qué hago? Hace 5 días, 15 horas y 12 minutos que no sé nada de Tomás Eso me pasa Venja Sí ¿Mandaste la carta? Sí, hace 4 días que la mandé Esta carta se la manda a Tomás A ella ¿Y qué quiere que yo se la entregue? Quiero que le cambie su contenido por algo más Conveniente ¿Y? El deber le ganó el amor, tenías razón ¿No se te dijo? No, pero eso me dio a entender ¿Chao, Gil? ¿Cómo? ¿Qué me dijo Gil? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué quiere? ¿Qué tenés que buscar? ¿Qué tengo que esperar? Después de todo lo que vivimos, Clara De lo que luchamos para poder estar juntos No me puede escribir esto Me está dejando, no soy tonta ¡No! Canción nueva Esa no la conozco Sí ¿Qué haces? ¿Vienes que hiciera avisar? No estás sola Yo estoy acá Y siempre voy a estar ¿Sabés? Y sos el primero que lo vas a ver Bueno, le vengo a proponer matrimonio ¿Entendés? Le quiero pedir que se case conmigo Llegaste tarde, Tomás Que te cura Espirar